Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos trajes cortos, le metimos pedacos No importa que nos critiquen Ella que pide a otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, una vez se reporta, yeah Dic-tay con la nalga redonda Pa' la mesa que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en una pared pero le sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día Estábamos a lo oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Exclamó marihuana con la bebida Me voy a apagar la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Me dio, me dio un piquito que chimba Se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie Que rico me toca, se le está yendo las manos Pero no me toca El reggaetó la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Hacen lo que a ti te de la gana, gana Siempre picheame, no si el perreo llama, llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bitch y una pitcher Lo que es que me la quita Baby, yo pa' 30, soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te viva la película, aquella es la película y de las que no se renta Sube ese culitos comentan Una bad bitch, girl de los 90, esa carita agridulce Es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y voy echártela Si tu amiga quiere, pa' invítela Pa' invítela Pa' invítela ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ala Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana, gana Siempre picheame, no si el perreo llama, llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada, no te dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse, prefiere sola tocarse Parece colombiana, le dicen las partes Se nos necesita un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Tiene la vida loca, siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana, gana Siempre picheame, no si el perreo llama, llama uh, yeah yeah Bad Bunny baby Bad, 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 bad Hey, hey, Tony Gash Tony Gash Tony Gash La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny baby Bad, 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 bad Hey, hey ¡Suscríbete! 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 Tú y yo me calmaste, yo te navegué y me dejaste. ¿Cómo llegamos aquí? Solo el deseo lo sabe. Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe. Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme. De tu cara no quiero mudarme. Yo te cuido y tú me cuidas. 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 ¿Por qué no te quedaste con nosotros? Como prometiste, aquella luna Noche que me fuiste Sí, yo, sí, yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más Oh, nadie más Quiero que seas tú Que seas tú No quiero a nadie más No quiero a nadie más